Si pudiera decir todo lo que diría, una sola mirada valdría Si pudiera elegir la manera más precisa, un lenguaje de la piel Es el que yo elegiría, como un adiós sin certificar, fue la despedida Si pudiera elegir, dejó la puerta entreabierta, el mayor de mis deseos que te ordenes en tu vida Si pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos, y hablarte al oído de amor Si pudiera lo detendría, a pesar de los años, a pesar de la herida que castiga A este torpe y desgastado, si pudiera elegir, solo a ti te elegiría Y una sola mirada valdría Si pudiera elegir, es tu destino el que elijo Mi aventura era insaciable, por ti me lanzo al vacío Si pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos, y hablarte al oído de amor Si pudiera lo detendría, a pesar de los años, a pesar de la herida que castiga A este torpe y desgastado, corazón Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos, y hablarte al oído de amor Si yo pudiera lo detendría, a pesar de los años, a pesar de la herida que castiga A este torpe y desgastado, corazón Si yo pudiera parar el tiempo, el tiempo, el tiempo El tiempo, el tiempo Lo detendría, a pesar de los años, a pesar de la herida que castiga A este torpe y desgastado, corazón ¡No! Si yo pudiera Si yo pudiera Te amar Si pudiera Elegir Muchas gracias Si pudiera decir Todo lo que diría Una sola mirada Valdría Si pudiera Elegir La manera más precisa El lenguaje de la piel Es el que yo elegiría Un adiós Sin certificar Fue la despedida Si pudiera Si pudiera Elegir Los años A pesar de la herida Que castiga A este torpe Y desgastado Si pudiera elegir Solo a ti te lo diría Y no es una mirada Y no es una mirada Valdría Si pudiera Elegir Es tu destino Es tu destino El que elijo Mi aventura Era insaciable Por ti Por ti me lanzó Al vacío Si yo pudiera Parar el tiempo Elegirte En mis brazos Y andarte Al oído Si yo pudiera Lo detendría A pesar de los años A pesar de la herida Que castiga A este torpe Y desgastar Mi corazón Si yo pudiera Parar el tiempo Tenerte en mis brazos Y desgastar Y desgastar Si yo pudiera Lo detendría A pesar de los años A pesar de la herida Que castiga Si yo pudiera Parar el tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Lo detendría A pesar de los años A pesar de la herida Que castiga A este torpe Y desgastar Mi corazón Si yo pudiera Si yo pudiera Inspirar Si yo pudiera Si yo pudiera Serbiar Muchas gracias Muchas gracias Grupo Si pudiera decir todo lo que diría, una sola mirada valdría Si pudiera elegir la manera más precisa, el lenguaje de la piel es el que yo elegiría Como un adiós sin certificar, fue la despedida Si pudiera elegir, dejó la puerta entreabierta, el mayor de mis deseos que te ordenes en tu vida Si pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído de amor Si pudiera lo detendría, a pesar de los años, a pesar de la herida que castiga A este torpe y desgastado, si pudiera elegir solo a ti te lo haría Gracias por ver el video